Tu reflejo Me siento como un muñeco Quinto a mi tete estélico Encuentro a nadie, 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 nadie como tú En el silencio estélico Envuelte como un secreto Encuentro a nadie, 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 nadie como tú Sigo aquí sin ocultar No soy nada más que un cristal, un espejo Sin reflejo Impopular, siempre fui No lo intentaré, también sentí Tu reflejo Mi reflejo Esta vez como un carousel Me siento como un muñeco Con mi tete estélico Encuentro a nadie, 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 nadie como tú En el silencio estélico Encuentro a nadie, 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 nadie como tú Me siento como un muñeco Un zombi detestélico Encuentro a nadie, 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 nadie como tú En el silencio estélico Encuentro a nadie, 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 nadie como tú Me importa, me importa, me importa como tú ¡Suscríbete al canal!